Muy buenas a todos, soy SpaceGamer77 y en esta ocasión estamos en un nuevo juego llamado Dead Space, seguramente ya lo conocerán porque es un viejo, es un juego bastante viejo, a ver, es el Dead Space 1 y es un juego bastante peculiar y que de vez en cuando te da un uno que otro sustillo. Así que chicos, vamos a empezar este nuevo gameplay, si es bien recibido lo seguiré subiendo y si no lo dejaré de subir y lo terminaré yo solo por mi propia cuenta, no lo tendré en cuenta de subirlo a Youtube, si es que no le gusta, si le gusta lo seguiré subiendo con mucho gusto. Pero cabe mencionar que es un juego que es de terror dentro de todos, dentro de los márgenes del miedo, se puede considerar como eso. No es un juego 100% de miedo, pero más o menos te da un poco de impresión a veces que te parecen las cosas así de la nada. Pero espero que les guste, si a mi me gusta, es un juego que me lo gane, me lo gane en un sorteo porque tengo mucha suerte y que la verdad es que no lo he terminado, pero me ha dejado bastante impresionado. Digo, wow, no conocí este juego y me ha encantado. Así que voy a dejar de hablar para que ustedes puedan apreciar la historia principal de este jueguito, bastante peculiar. Espero que lo disfruten chicos de AddSpace. Antes que nada le quiero decir que está en inglés, pero tiene los subtítulos así que se puede entender lo que dicen la gente. Isaac, Kendra y Selch. Digo, perdón, 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 perdón. Digo, perdón, 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 perdón. Y por eso, Digo, perdón, perdón, perdón. Digo, perdón, 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 perdón. Ahora, ¿dónde está? Ahí está. Tenemos friends de contacto visual. Así que se puede escuchar en блог Es extraordinario ¿Qué es ese ruido? ¿Alguien se está haciendo gárgaras? ¿Qué es eso? No, para mí que se están haciendo gárgaras o se están cepillando los dientes Bueno, me callo, perdón, no me diré Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Están todos bien? ¿Qué demonios pensabas? ¿Qué demonios pensabas? Uy, soy muy celci Queda mis ojitos verdes Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ok, me pongo el casco así ya no me miras más y me dejas acosar, amigo Ok, vamos a tomar algunas manos extra de Flakdeck para ayudar No, Dios mío No, Dios mío Seguirá, Isaac Estoy en el bosque del todo Salud de Giorg Sí, estamos divisiones Seguimos todos Bien, todavía tenemos un trabajo que hacer Estamos regresando ¿Me podemos volver? ¿Qué peor es tú? ¿Tú también es un japonés? Es japonés Un japonés, sí Mi casco es más sexy que mi cara Maldito cretino Objetivo añadido Ok Veamos ¿Qué dice acá? Usa correr para ir más rápido, caminar Sí, sí, ya lo sé A ver Pero aquí no hay nada Avancemos Allá hay un puentecito Vamos por donde está la chica Puedo tocarte las boobies No te puedo tocar las boobies, no Un poco de humor, no viene mal, eh Porque he estado todo terror y Un poquito de chistes No le viene nada mal a este clima Nada mal a este clima, a ver A ver qué me dice este, vamos Un poquito más rápido Miren, tengo un Carterito, a ver No, el niño es que me depréate El panel del cuarto Ok, amigo Ok, Niga Niga, Niga Oh, Niga A ver, busque los hologramas azules y activalos Muy bien Déjame en paz Ya está Niga A ver Abrimos este holograma Muy bien Y vamos a... Esto es una terminal de omnibus Una caja Correle Y ya, chico, antes Chico No me deja Bloqueado Hay un montón de maletas Capas que la gente se estaba yendo de viaje Y justo hubo un paro Un paro de trenes Y se quedaron sin viaje Y por eso se quedaron en sus casas En el piso para hacer las malas Sí, la verdad que sí Debería haber un detalle de seguridad aquí ¿Sí? Bueno, no hay No hay nadie aquí No puedo grabar Ningún transmisión ¿Estás como cansado, amigo? Porque está como... Corrobado No lo sé Ok, ok, general Debe ser ordenado Ok, general Eh, localizador Muy bien Por allí Tengo... Oh, miren Bueno, basta de chistes Abramos la puerta Y aquí vemos la pantalla Del ordenador Que me acaban de decir Para ver si se puede restablecer La energía Oh, yeah Soy el alto resumen Encargar, cargar Informe de daños Sí, daños Ok No tiene buena pinta Sufrido muchos daños Eh, amigo Tú eres el feo Parece que el aire fuye de nuevo Es un camión genial Ahora déjenme pa... ¿Qué pasó? ¿Luz? ¿Qué coño ha sido eso? Desde el sistema de filtración Empezamos Todo el mundo relajó ¿Qué fue eso? ¿Has escuchado eso? No estoy seguro ¿Qué diablos? Oh, un bicho Un bicho Pero... No, Jason Jason, correte Debe No, te come, Jason Mátenlo Mátenlo, por favor Vamos, vamos Lo tengo No, Jason Jason Puertas desbloqueadas Corre Puedo escapar No, Jason Malditos bastardos Se han comido Jason Oh Oh, bicho Me come Me come el bicho Correle, correle Que te come Sí, sí Salgo ahora mismo Pero es que me come el bicho Llega a comer el bicho Y me voy a ir con Jason En el cielo Vamos, actívate Oh, Dios Bicho Casi me come el bicho Jason Has matado a Jason Oh Oh, my God Fuera Fuera, bicho Fuera, bicho Fuera, bicho Muy bien Muy bien Así me gusta que actúe la gente Así me gusta Está muy fuerte el volumen No sé si Oh, la cabeza Quedó la cabeza de este lado Qué asco No sé si está muy fuerte el volumen Porque seguramente lo baje Porque me estoy aturdiendo Espero que se esté escuchando mi voz En todo correctamente A ver Acá, esto En qué hay por aquí Eh, amigo Tú no eres Jason, ¿no? No, Jason ya se murió Recoger Dispara la actividad Ok Recargar Disparar Muy bien Puñetazo Correcto Bueno A ver ¿Eso se puede abrir? Sí Genial Agarro Créditos Que para las personas que no lo sepan Se pueden vender después los créditos Son como Objetos que tienen valor Y los vendes en el almacén Que todavía no hemos No hemos encontrado una Energía de plasma Energía de plasma Muy bien Muy bien Muy bien No A ver Ahora sí Con mi super arma te golpeo Ahora sí se puede abrir Sí Oh Pero muérete ¿Te maté? Sí Oh Que I have The power Yo tengo el poder Amigo No te metas conmigo Porque I have The power ¿Para dónde voy? Por aquí tengo que ir, ¿no? Por aquí Por aquí Tengo que ir Nadie me va a matar En El Ishimura De Ishimura De Ishimura Ok Vamos Let's go Para dónde es Para allá Ok, vamos por aquí Acá hay algo Para recoger Sí Y rejitos son Escúchame Muy bien Amigo Yo lo comprendo ¿Qué entra? Es Kendra ¿Qué pasa Kendra? Oh, pobrecitos Ah, están allá Miren, no lo había visto Te estoy viendo Kendra Salúdame Salúdame Maldita Hola ¿Me ves? Hola amiga ¿Me ves? No me ve Nicole Pero No te atrevas a nombrar a mi lady My lady Nicole Ok Objetivos ¿Cómo era? Pero no me deja Bueno, no importa Vamos a ir por acá No hay nada Vamos a continuar nuestro camino Que es por allí Tenemos que ir a revisar los monorrey Para que nos podamos trasladar De este lugar Maligno Si todo sale bien Vamos a salir de aquí Rápidamente ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Para acá? Ok Oh my god ¿Qué es eso? ¿Está muerto? ¿Está muerto? Vamos 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 Isaac Cuidado Estudarlos en el cuerpo No parecía funcionar Voy por las líneas Desmembrelos Eso debería hacer el trabajo Ok, amigo Ok, a las extremidades Brazos y piernas y cabeza El pecho No Va a ser algo difícil Pero no hay nadie Hola Aquí hay algo para recoger Algo que brilla Créditos Muy bien Vamos Vamos Wow El Ichimura ¿Qué rayos fue eso? Son Son esos Mautros Procreándose Yo lo sé Lo sé Yo los conozco A ver Módulo de estabilización Espero que se esté Escuchando bien Mi voz Porque se está Escuchando algo fuerte Me parece En el módulo de estabilización Realiza los objetos Modo de apuntar Disparar Con C Cargador de estabilización Ah, son esos Ok Esto que es Estabilizador Eh, ni idea A ver Eh, bueno Con C Poder de estabilización Genial Oh, se relentizó el tiempo Soy el príncipe de Persia Muy bien Solamente que se indaga Continuemos Tranquilamente En este Hermoso paraíso Vamos a guardar la partida Guardamos la partida A ver Guardamos 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 En aquí Sí, vamos a guardar por aquí Oh yeah Y ya hemos guardado la partida Genial Ahora vamos a ver por dónde vamos Por Al G ¿Estás seguro que vamos por ahí? Oh No me van a hacer nada No me van a violar No Tengo miedo Tengo un miedito ¿Qué brazo? Ah, ok Ya entendi A ver Activado ¿Y esto? A ver Estabilizador Acopla manualmente Las pinzas Para iniciar las reparaciones No, no, no No, fuera Fuera, bicho Te corto el brazo Corto el brazo Genial Oh ¿Estos se van a levantar? ¿O no? No, no se levantan Wow Si te aparecen de la nada Y te agarran Un paro cardíaco Con estos hombres Por favor Es que Por lo menos Van a ir en zen Es que Largan un edor Que te Que te paraliza ¡Ala! Dios No, no, no Mame No Yo esta parte Ya la había jugado Yo no lo terminé al juego Dios Cas no Maldito juego de mierda Yo necesito un module de estasis Brought down here now Si no tenemos esta pieza de shit Off the tracks It's gonna jam up The whole system Prometa el infierno Maldito Me acaba Tengo los pelos de punta Más o menos Dios Estaba mirando el ventilador Y te sale del medio Ahí Pum Te salta Y empezas a disparar Dios A ver Vos Si Estabilizador Vamos Rápido Acá Hicero operaciones De monorail Genial 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 Sustituyendo el monorail La vez guiado Espera unos segundos Sustitución completa Estamos sustituyendo el monorail Tanto ruido No me gusta Tanto ruido El monorail El tramo está bloqueando el sistema Cuando tengas el computador online Puedes llamar al tramo De la sala de control Más o menos Más o menos Puedo escuchar algo Rápido ¿Por qué hace tanto ruido Ese maldita cosa Pero cállate No me van a atacar No Oh my god Vamos Dios Veo Veo una sombra Oh Lo puedo matar Qué asco Debes Se fue Ok Volvamos No voy a agarrar eso Ya veo que me parece algo Un bicho Y me voy a morir Hay mucha niebla No me gusta nada Esto ¿Por acá tengo que ir? Sí No tengo más Ah sí Sí tengo Genial Volvamos Oh Un bichito Ah Pero hay caminante de espalda Es un asco Ah Muere No Muere Sal de acá Sal de aquí No 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 Mira No 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 me hagas nada Te piso Te piso Te piso Recarga Muérete Ahí está Te maté No Pero ahí está El otro brazo Ahí está Genial Lo maté Dios 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 Energía de plasma Oh Genial Oh Dios Me voy a morir Me voy a morir Algún día Esto me voy a morir Por jugar estos Malditos juegos Dios A ver Por favor Vamos a ver Si ya terminamos Esto Ok Tenemos que ir Para allá Bueno Vamos para allá Rompemos Estas maletas Energía de plasma Genial Ok Oh Dios Tu pierna Muérete No viene nadie Me cago en vos Me cago en vos Dios Vamos a guardar Vamos a guardar A ver si Todo sale bien Vamos a terminar Este primer capítulo No sé qué largo Es este Tan Este primer capítulo Espero que sea No sea tan largo Para que lo puedas subir Genial O sea Para que lo puedas subir Este día Y no se haga tan largo Yo lo sé Yo lo sé Esperen Esperen Creo que vamos a dejarlo Al juego por aquí Por aquí nomás Lo voy a dejar Bueno chicos Espero A ver ¿Por qué lo dejo por aquí? Si no se va a hacer muy largo No sé cuánto tiempo Oí de grabación Pero creo que ya voy Más o menos 20 minutos Y no quiero que supere Ese tiempo Así que chicos Si les gusta el juego Dejen like Si llegamos a los 15 like A los 15 No es tanto pedir 15 like Voy a seguir subiendo Lo subo mañana En el próximo episodio Si no el próximo episodio Lo subo el viernes Si llegamos a los 15 like Mañana tienen otro episodio más De este juego A mí me gusta Espero que lo guste a ustedes Si les gusta Dejen O sea Compartan el video Para que mucha más gente Dejen like Y así mañana Si o si subo El otro episodio Mañana llego de la escuela Y si veo Que hay 15 Si soy la música Y si veo Y si veo Que hay 15 like Genial Subo el video Mañana Y si no Lo subo el viernes Uno solo Como todos los días Este juego Lo quiero llevar Muy seguido Porque creo que Es muy largo Este juego Y no quiero que se vaya Tantos meses A lo sumo Un mes O un mes y medio Más o menos Creo que vaya esta serie Si no Se va a hacer muy largo Y no quiero Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Y si les gustó Dejen like Suscríbanse En favor Y comenten Compartan solamente Si les gustó Y si no No lo hagan Cheque no es su obligación Sino una invitación Así que chicos Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Y nos vemos Cuando me vean Chau chau